En la cadena SER, segunda acepción, con Ignatius Farray y Miguel Maldonado. ¿Eres nueva tú, no? ¿Estabas antes? ¿Os habéis cambiado, no? Es que, bueno, en realidad, semana pasada, claro, ya ves tú, pues si haces… Pero me fijo mucho en la gente. Y a mí lo que me gusta es la gente, ya lo sabes tú. Y el dinero también. Yo sobre todo hago esto por dinero. Sobre todo. ¿El dinero de la gente? Bueno, en este caso no. En este caso ellos no pagan por… ¿Pero lo podríamos empezar a hacer a partir de ahora? Se podría estudiar. Que se cubre una entrada cara. ¿De hacer un bote aquí…? Un bote, ¿no? Podríamos poner un bote. Y la gente vaya echando. Cada vez que haya un chiste nuevo tuyo, 20 pavos. 20 pavos. La semana pasada, ¿no? Habríamos hecho ricos. Fíjate. Cayeron un montón. ¿Crees que esta semana caerán también chistes nuevos? Vamos a intentarlo. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Vamos a ver. Bueno, una semana más, ¿eh? De vuelta… Pero un bote para luego repartirnos el dinero. No, no, no. El dinero me lo quedo yo. Vale, vale. En este caso. Y porque tú siempre me has comentado que tú te dedicas a esto porque te gusta hacer reír y porque te gusta… Sí, bueno, es una pasión. Sentir esa comunión con la gente y que te gusta, pues… Y a mí no. A mí no. Yo solamente me dedico a esto porque me pagan y la verdad que bastante bien. Pero aún así podrían pagarme mejor. Desde aquí quiero decirles que me paguen más. Más que a Nacho, sobre todo. Hacemos buen equipo en ese sentido. Sí, porque a ti te da igual el dinero. Yo con cobrar como Francino… Francino cobraba bastante. Pero le echa muchas horas. Le echa muchas horas. La verdad que le echa más horas que yo. La verdad que sí. La verdad que sí. Y su hijo es muy guapo. Yo, en cambio… También eres muy guapo. Sí. O tienes tu público, tienes tu público. Tengo mi público. Igual no eres guapo canónico. No soy guapo canónico. Canónico no. Eres un… Una belleza heterodoxa. Pero bueno, yo creo que… Me siento sexy. Bueno, pues ya está, Nacho. Pero si tú te sientes sexy, ¿o qué… ¿Qué cojones voy a decir yo? Si te sientes sexy. Pero ¿sabes lo que me pasó una vez? Cumplí 50 años en diciembre. Pues a lo mejor dos años antes, con 48. Me acuerdo que un día me miré al espejo. Digo, seré feo. Pero como descubriéndolo. Digo, a lo mejor soy feo. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Pero que fue una impresión, yo creo que… pasajera. Lo ha contado ya de todo. ¿Este lo ha contado? ¿Lo ha contado este? Lo ha contado ya. Más fuerte, más fuerte. Habla alto. ¿Esto en algún momento lo has dicho? A mí mismo, tú entiendes. Un chiste nuevo. En el momento en el que te lo dijiste a ti mismo en el espejo ya… Claro, no, pero igual computa como chiste de segunda mano. O sea, casi, casi a estrenar. Como reciclado, digamos. Como de kilómetro cero. De kilómetro cero. Vale. No se llamaba al principio y lo he dicho otra vez. ¿De qué reís? ¿Chistes de kilómetro cero te refieres a que están ahí…? Casi nuevos, casi… Claro, tú no sabes que en el… Espérate, un segundo. En el mercado de los coches… Sí. Los coches… Espera, espera. ¿Estamos ante una metáfora visual… No. ¿De las tuyas? No. Bueno, sí, sí. ¿Vas a ser un símil concretando…? Sí, pero los coches… Es que yo ahora por contrato, siempre que digo los coches, tengo que decir luego que los coches corren mucho. Los coches hacen brum, brum, brum. Esto no… Yo creo que si tú escucharas quieto a todo el mundo, te gustaría. Es que el programa que hago con Facundo. ¿Qué se me gustaría? Yo creo que te gustaría, la verdad. ¿Eso está guay? Está guay, yo creo que sí. Pero si tú lo escuchas algún día, ya me lo dices. Y tenéis que decirlo de los coches. Tampoco de culpo porque yo tampoco escucho nada de lo que haces tú por ahí. Yo, por ejemplo, no escucho jamás nada de lo que haces tú. Vale. Sí, yo la verdad es que tampoco. No voy a verte actuar, la verdad es que no voy a verte actuar. Fui un día y fue un espectáculo a todas luces. Prescindible. Prescindible. Ese rato que pasé y dije, si yo hubiera estado en mi casa, habría salido… Hubiera yo ido a buscarte. Seguramente sí, con Miguel Noguera. Hacerte el show. Pues cuando se venden coches… Sí. Cuidado con sus… Tú sabes que yo vendía… Di tú primero porque tengo unas en la manga. Tiene una en la… Los coches se venden nuevos, no motofábrica. Sí. O de segunda mano, que coches usados, o de kilómetro cero. Que son chistes que… Ay, chistes no, son coches que están usados pero muy poco. Rollo tiene a lo mejor 100 kilómetros. Porque lo hemos usado los de cocesionario para ir a hacer las cosas que hace la gente que vende coches, que es decir que las tías están guanas. También del otro programa, es un chiste. Los coches corren mucho y las tías están guanas, entonces… ¿Así se venden coches? No, así no. No. Igual sí. Tú entras a un cocesionario de coches… Los coches… Y te dicen, los coches van rápido. Hacen rum rum y la tía está buena. Y la tía está buena, la verdad. Y tú sales con un coche, vamos, a ver quién no te compra. Tú sabes que yo he vendido coches. ¿Qué? Que yo he sido vendedor de coches. Mi primer trabajo fue vender coches. El… Farray Motor. No, este es nuevo, ¿no? Farray Motor. Farray Motor. O sea, la empresa de mi tío, de mi primo, también. ¿Se llama así de verdad? Farray Motor. Bastante guapo el nombre. Farray Motor. Hostia, ¿cómo no me puse yo Farray Motor? De nombre de coche. ¿De coche? Pues yo… ¿Cómo? De nombre de cómico, quiero decir. Digo, a veces que eres un transformer ahora, Nacho. Nacho, el transformer de la comedia. De repente, ahí se saca la polla. Pues el negocio familiar de Farray Motor. Bueno, mi familia siempre ha habido mucha afición. Desde mi abuelo, que era mi padre, fue camionero también. Montaron luego esta empresa. ¿Y no había un primo que hacía rally o no sé qué? Mi padre. Mi padre era corredor de rally a nivel semi-profesional. ¿Semi? Semi. Ganó cosas. Ahí tiene sus copas y eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, me acuerdo que era gracioso porque… Como él también tenía mucha barba, y al ponerse el casco, la barba se le salía por los lados. Bastante divertido, sin ninguna duda. Y yo decía que era un rabino piloto. Es gracioso. Es gracioso. No serás judío tu padre, ¿no? No. Bueno, yo creo que nuestra ascendencia es judía. ¿Sí? ¿Tenéis por ahí un espíritu invasor? Por parte de… No, no, todos los judíos. Hay judíos buenos, pero luego están los judíos sionistas, que son los que no nos caen bien. Pero ya está. Soy los sionistas. De pequeña aclaración, para no quedar como unos nazis aquí. Pues yo vendía coches… Que por otro lado, también hemos quedado como nazis habitualmente aquí. Hemos defendido mucho a Hitler. Pero, bueno… Desde un lugar irónico, claro. Pues entraba… No, siempre. Yo de coches no entiendo nada. Ya. Entonces, a la hora de vender el coche, yo le decía cosas obvias. Me acuerdo que era un señor mayor que quería comprarse un Land Rover para ir a la huerta. Land Rover, buenos coches, ¿eh? Porque hay tantísima gente en el estudio y de repente, ¿qué hacéis? Uf, esto no… Esto no le viene bien, ¿eh? Les observan. Vale, vale, vale. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Es un tema atractivo. Empiezas a decir en los coches a Jen Run Run. Y allá viene. Y allá viene. Pero no habrá tía Juana por aquí también. Pues yo le… Papá, no se va a enfadar conmigo por esto porque estoy… Pues yo le llegué a decir a este señor que me explicara cómo funcionaba el motor. Al señor que vino a comprarte el Land Rover. Él me estaba explicando cómo funciona el coche. ¿Y tú qué le decías? Y yo te lo vendo. Y le llegué a decir, digo, ¿y tiene una rueda de repuesto? Ojo, ¿eh? En farraí motor no es que atimamos en gastos. Viene con ruedas de repuesto y todo. Y yo creo que le… Que le convenciste. Le convencí. ¿Se lo llevó? Lo compró. Dice, me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar. Entonces no lo convenciste, claramente. Pero volvió al día siguiente. ¿Y se lo llevó? O sea, que efectivamente se fue a pensarlo. Se fue a pensarlo. Como diciendo, no sé si me habrá engañado con lo de la rueda de repuesto. Y finalmente se decidió. Bueno, que estaba allí todos los días charlando conmigo. Hablando del coche y nos hicimos amigos. A partir de ese día… Ah, ¿fue más? Porque para pasar, como quien va a un banco a hablar con… ¿Con el cajero? Con el cajero. Automático. Y este señor, nos hicimos amigos. Ese chiste es bueno en potencia. Es bueno en potencia. Si lo metemos en el micro un rato… Sí. Y mi tío me dio esa oportunidad de vender coches. De vender coches. Pero era… Cerró la tienda. Y abrió otra más grande. Pero entonces no haga ese misterio porque parecía que había cerrado la tienda. Esa tienda era la original. Digamos que yo fue el último que estuve despachando ahí. Y luego abrió la grande, donde yo ya no iba a vender coches, sino a lavarlos. Yo lavaba los coches. Y volvió el señor este, al que le había vendido el Land Rover… Y puso el cripto en el cielo. Dijo, ¿quién ha degradado a esta persona que también vendía coches que no sabía que el coche estaba vendiendo? Pues se compró otro coche. Pues yo estaba lavando el coche y le dije, ¿tiene parabrisas? Y bueno, el hombre este la verdad es que quedó fascinado. Por los… Por la cantidad de gadgets… Que tenían los coches que vendían en Parraí Motores. Que tenían los coches en Parraí Motores. Parraí Motores tenía… Venían los coches completísimos en Parraí Motores. Vamos, el hombre… Cada vez que volvía, miraba por abajo, miraba por un lado. Todo lujo de detalle en Parraí Motores. Es que me puedo llevar una sorpresa a cualquier lado. Pero… ¿Vendíais coches de todo tipo? O sea, de… Sí. ¿Multimarca? Era un… Un concesionario… Vamos. Concesionario… 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 Multimarca. Hay otros concesionarios que son… Nissan, en principio. Si se vende un Nissan y… Sí, claro, en el momento que tú vendes un Nissan ya es… Digamos que dependía del coche que tú vendieras el concesionario que era. Pero, eh… Un concesionario cuántico, simplemente. Según el coche que esté, así el concesionario. Cada día puede ser diferente. Hasta que tú no salirías por la puerta con el coche funcionando, no sabías lo que habías comprado. Una entelequia. Era toda una entelequia hasta que se materializaba en un coche en concreto. En este caso, un Nissan. Este que es un Nissan, en otro caso un… Un Land Rover. A ver, pero ¿es posible que fueran todos cuatro por cuatro? Cuatro ruedas tenían… Bueno, algunos incluso cinco. Y cuando ponías dos coches uno al lado del otro, eran dos por cuatro. ¿Qué? Ah, ya está. Cuatro por cuatro cuánto… Es que el clavar se rompe. Hay un momento en el que no se puede tensar tantísimo la cuerda. Bueno. Bueno. Pues con coche da mucho de sí. Sí, sí. Y lo importante era el escaparate. Baratísimo esto, ¿eh? Es que la palabra de hoy es escaparate, claro. Perdóname por… Para verle pis a los fregados. Porque el secreto de ese negocio en concreto era que los coches se veían desde fuera. Bueno, es una constante en el mundo de la venta de coches. O sea, no se suele comprar un coche sorpresa. Casi nunca. Casi nunca, casi nunca. O sea, no, no. No. Los bombones sí. Los bombones sí que importan un poco menos, ¿no? Dices, ya me compré una caja y luego por los que vengan dentro, por los que sean. Y ya veré si me gustan o no. Los coches tú sueles elegir. Ese, ese, ese. Ese, el que me gusta a mí… Quiero eso, en concreto. Vale. Dices, vale. Claro que tiene sentido, tiene sentido. Claro. Tú no… Tú no compras cosas… ¿A ciegas? ¿A ciegas o…? No muchas, no muchas. Los bombones sí. El cupón de la O. El cupón de la O. Y este de caro yo… Me lo voy a apuntar. Y yo, claro, yo encima, yo encima he sido como cuando estás jugando con un gato y un láser y le llevas el láser hasta que el gato se cae, pues es lo que he hecho yo. He escuchado algo y he dicho el cupón de… Ah, no. No, 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 yo me he pegado, me he pegado. Digo, si Miguel no se lo queda… Ay, desde aquí un saludo a todos los invidentes, por supuesto. Voy a hacer el programa sin gafas. No tendría sentido. Voy a hacer el programa con los ojos cerrados. La verdad es que tiene los ojos tan grandes, Nacho… Sin gafas los tengo grandes. Es que asustan muchísimo. Pero ¿no os parece un poco que Nacho sin gafas es como cuando Roboco se quita el casco? Algo cambia en la cara. Te miro y te digo, te vendo un coche. Y también estuve vendiendo vinos. Ponte la gafas, por favor. Ponte la gafas, por favor, te lo pido. Miguel, si el problema nuestro siempre ha sido… Parece que estoy viendo Hellraiser ahora mismo, ¿me entiendes? Algún tipo de criatura de laverno que ha venido a por mí. Por favor, Nacho. Pues ¿sabes que me voy a esperar? No, 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 no. Bueno, espérate, no entro. Pero si te operas, ponte luego otra gafas, aunque sean postizas. Voy a hacer el programa así, hablando así, que a lo mejor así escucho más. No, si ya sabemos otra que no escuchas de ninguna manera. Pero sí, a lo mejor vamos a intentarlo. Pero es que me asusta muchísimo. Es que no lo paso bien, de verdad. Es tensísimo, estoy incómodo, me siento violento. Deja de mirarme, por favor. Pues cuando vendía vinos, yo en la albinoteca, que tampoco sé de vinos. Albinoteca, ¿eh? ¿Dónde está ahí el colega haciendo los carteles con sus otros colegas albinos? Entonces yo me quedaba mirando la botella. Terrible, terrible, absolutamente lamentable. Me quedaba mirando la botella y miraba a la persona y le decía, tinto. Para darle un poco de información de lo que iba a comprar. Claro, no se fuera a ciega del hombre, ¿no? Ponte, ponte, por favor, la gafas. ¿O me la pongo yo? ¿Cómo soy más sexy? ¿Me las pongo yo? ¿En serio? Sí. Por favor, que esto quede para la historia, ¿eh? Adiós. Buah, claro, en teoría así es como... El que me río sin verle. ¿Sabes a quién te pareces? Tampoco te creas que yo veo ahora mismo demasiado, ¿eh? ¿Sabes a quién te pareces? ¿A quién? A Héctor Lavoie. Claro, a Héctor Lavoie. El salsero. Hombre, del salsero, ¿cómo no? ¿Lo conoces? No, ¿verdad? No, la verdad que no. La verdad que no. Bueno, ¿te pareces a Héctor Lavoie? Bueno, me estoy mareando sobremanera. ¿Y yo a quién me parezco? Al Capitán Haddock de Tintín. Ah, de verdad. Ha sido una semana muy dura. Qué buen remake que estamos haciendo de... No me chilles que no te veo, ¿eh? Hostia, aquí hay una historia. La peli de Richard Pryor y... ¿Cómo es el otro? Gene... Gene Builder. Eso. Sí, sí. Pero tú y yo caminando con los joyos de la mano... Claro, yo con tu gafa y tú sin nada. Exacto. Y guiándonos... ¿Se podría ahora mismo salir un rato... No, porque no hay micrófono sin cable, ¿no? A las... No veo una mierda. ¿Qué estás diciendo? No, Karen, tampoco lo estás viendo. Que sí. ¿Qué estás diciendo? Sí se puede salir, pero depende a dónde. Bueno, es para si nos caemos o algo, si ya ves tú. No, pero claro, no se puede tampoco grabar, ¿no? Igual esto se lo hubiéramos dicho antes. Si no hubiéramos pensado esto antes. Claro. La semana que viene lo hacemos. Es que como no... No hay guión, no estaba previsto. No digas eso, Fernanda. Que si hay guión... No seas mentirosa, Fernanda. Que esto toma freos por tu parte. Bueno, yo no lo tengo al menos. Ah, es otra cosa. La Virgen Santísima. La semana que viene... Adiós. Son cristales reducidos. Hostia, tío. La semana que viene hacemos un recorrido por la redacción, así. Vale. Y el que más aguante sin caerse, gana. Gana. Hay que ir rápido. Hay que ir rápido. Vale. O sea, hay que hacer una misión. La misión es... El primero que se torpice con alguien. Ojo. No. Hostia, a ver qué... Hostia. El primero que toque el suelo. Es el que... Es el que... Vale. El que pierde. O sea, al contrario del... Con otra cosa que no sea con los pies, claro. No vamos a ir en una silla con ruedas así, empujándonos. El juego... Pero en final, si es oficina, no... O sea, no... Quiero decir, que no en silla de ruedas. Por eso he hecho una silla con ruedas. No es lo mismo. Hay una diferencia. No... Estaba yo faltando el respeto a ningún hándicap. El juego del suelo... Perdón. Oigo peor sin gafas. O sea, tú lo que propones es el juego del suelo es lava, pero al revés. Efectivamente. O sea, no, no. Vamos a ver. Hay que salir, tú sin gafas y yo con tus gafas, a hacer una misión. La misión en concreto es encontrar a Francino y decirle, eres el uno. Porque lo es, por otra parte. El uno. Eres el uno. You're the one. Pero no como el elegido, sino como el uno. Eres el mejor. O sea, contar personas. O estar en contra de eso. No. Francino es el uno y ya lo siguiente es la ventana. Tú es el dos, tú el tres, tú el cuatro y así. Ponerle a la gente y hacer números. Numerarlos. Vale. Y el cien es Iñaki Gabilondo. Vale. Pero pasa que no suele venir por aquí. Viene menos que antes. Es un número... Simbólico, ¿no? Igual el uno debería ser Iñaki. Sí, hombre, por ese lado sí. O Ángel, porque si no se lo pongan machistas también. Un número primo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cuál es el número primo? ¿Cuál? El 37. El 37 es primo. ¿El 37 es primo? ¿Algún otro? ¿Algún otro? El 5 es primo. ¿Es verdad que tú... El 41 también. ¿Qué significa? El 11. Sí. El 19, el 19. El 23. O sea, menudo... Una mente maravillosa. El 3, el 3. Vale. Números con los que tú tienes una relación familiar. Ah, está malísimo ese chiste, Nacho. De verdad, malísimo. Le pongo la capa. Deja que te la ponga yo. Es que no veo lo que traes. Ha entrado. ¿Te imaginas que es una pistola? Era para explicar bien lo de los números primos, que no se escuchaba. Ah, venga, vale, dale el micrófono. Si quieres, explica mientras por qué un número es primo. Mientras que yo le pongo las gafas. ¿La definición del número primo? Sí. Pues un número primo es todo aquel que solo se puede dividir entre el 1 y sí mismo y que la división de un número entero. Que no de decimales ni una fracción. Yo no lo he entendido. ¿Y tú? Yo vendería coches así. Se ha entendido, o sea, sí. ¿Hay gente que lo ha entendido? Dame un concepto que se estudia en la escuela, dame. ¿Puedes dividirlo por el 1 y por sí mismo? Solamente. Bueno, solamente si no quieres trabajar mucho. Para que el resultado no sea un número decimal. Pero entonces... Por ejemplo, el 3 entre 2, pues no. 3 entre 2, pues no. No da número entero. No da número entero. Da 1,33. Periodo. Montamos una academia... No tengo ni idea de matemáticas, es increíble. Montamos una academia de matemáticas. Me ha quedado un poco Joaquín del 20 de esto. No, o sea, me ha quedado un poco Julio Garcista diciéndole a Joaquín. No ha cogido la raqueta en su vida y dice Artani. Es verdad que el día más feliz que yo recuerdo de mi vida entera fue cuando el último día que yo di... ¿Matemáticas? Sí. En cuarta hora eso. Y luego ya hice... A mí me aprobaron matemáticas. Griego y todo eso. ¿Sabes latín? ¿Y por qué? No. ¿Ves? No, pero eres... Serían demasiado conocimientos. Y lo has demostrado aquí ya más de una vez. ¿A que sí? Pero los números romanos, sí. ¿Qué? Claro. ¿Los romanos? Son latín. Por fin a cabo, son latín. Bueno. Son letras. Palito, palito, palito. V. V, palito para atrás. V, palito para adelante. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué extravagancia los números que manejamos ahora, no? Los números árabes. ¿Extravagantes por qué? Eso es lo que vamos a averiguar ahora mismo. ¿Por qué, Juan Ignacio? Porque son garabatos, son dibujitos, son... Bueno, como las letras y todo, ¿no? ¿Eh? Como las letras. Como las letras también, otra cosa que estoy en contra. Pues no sería más fácil la A. Pues igual, la A, un... Esta parte es chiquita de Eugenio ya, ¿eh? La A. Se está autoponiendo nervioso. La A, un círculo con un rabito. La I, un palito con un puntito arriba. La O, un círculo. No sería más fácil hacer así. Pero es que así son. Es que así son. Así son. Claro, son así, son así. Lo que estabas haciendo era describir cómo son las letras. He llegado tarde. Montamos una academia. Una academia que la gente se apunte para aprender de todo. Y por qué no que sea esto ya, la academia y... Montamos la academia. Como en su día, ¿no? La academia de Platón o de Aristóteles, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Academia o liceo. Academia. Academia. Montamos esto como una academia. Pero que haga falta matrícula y todo. Vale. Quiero decir, que la gente tenga que pagar los créditos y todo eso. Y compartimos conocimientos. Pero academia ya es la RAE, ¿no? ¿Eh? Academia ya es la RAE. Sí, la verdad que he visto así, sí. Es cierto que la academia ya es la RAE. Y se supone que íbamos en contra de ella. Pero justo por eso tendremos que montar la... Es una academia alternativa. Me pido la T. Como el sillón la T. La T. Pero los sillones no tienen forma de letras. No, el sillón... Mira, hoy he visto una cosa en Instagram, macho. Mucha risa. Uno, un subnormal que había... Que había inventado como una silla, el tonto de los cojones. Una silla que en vez de tener patas, lo que tenía era como un accesorio aquí para que tú le pusieras una cincha. Entonces decía, la silla everywhere. Porque lo atabas a cualquier letal y ajusta la cincha y ya te puedes sentar ahí. Y alguien le dice comentarios, pero no te das cuenta de que cualquier silla ya es... Everywhere. Everywhere. Con que la apoyes en el suelo ya está... Flipado de los cojones. Vete a emprender a tu puta casa, hombre. Porque tú un trabajo de verdad, deja de emprender. Fuck, como eres de pobres, bro. Fucking hell. No era... Dios, por estar a la altura, ¿no? El tipo... El tipo tocando el oído continuamente. Es como... Como un músico allá cuando se suma ahí en plan... Miguel saca el tema y yo lo acompaño, ¿no? Vale, vale. No era Yados el de la silla, ¿eh? Yados es otra persona. ¿Sabes quién es Yados, no? No. ¿Hallado? Ya... Pero pasa lo mismo que el con la silla. Cualquier persona que tú no te encuentres ya es Hallado. Sí. Sí. Es que... A veces nos complicamos las cosas. En ese sentido... Palito, palito, palito. Hallados somos todos, claro. Hallados somos. Hallados somos todos. Esto a él no le va a gustar, ¿eh? Porque él se cree muy especial. Ah, vale. A lo mejor ni lo escribe con H, él. No, no lo escribe con H. Con Y. Yados. Yados, se llama él. Yados Fitness. Tu primer millón. Todo eso es el nombre. Sí. Yados Fitness, tu primer millón. Yados Fitness, tu primer millón. Sí. Bautízame esto. La verdad que juntar a Nacho con Yados, yo pagaría muchísimo dinero por ver ese encuentro. El otro, claro, intentando decirte cosas y viendo eso superado. Él diciendo, fuck, no sé qué, la fucking panza. Y tú, eh. Yados, diciéndole, no, bro, si tú no sé qué ha trabajado. Y tú, mírame, 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 mírame. Holy shit. Claro, él diciendo, fuck, y tú, what? Yeah, holy shit, what? I can speak more English than you. Ojalá pase hasta algún día, de verdad. Ojalá hagáis un directo juntos. Voy a ver si le hallo. Bueno, 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 bueno. ¿Cuántos chistes nuevos ya? No, de nuevo, oye. Yo que ya ni los apunto. Este programa ha entrado en una nueva fase, ya. Es un programa todo material nuevo. Material nuevo. Inédito, por completo. Academia. Academia de cosas que la gente no sepa. Bueno, que también. Una academia, entonces. Es que no. No, no. No acabamos de dar con él. La lección primera es de escribir letras como son. La A, un círculo con un palito. La I, palito con un punto. Una autoscuela para gente que sepa conducir. Claro, eso. Academia de cosas que la gente ya... Ya se ve. Ya se va. Vale. Claro, con una academia se supone que tú vienes... Claro, es como una universidad privada, entonces. La gente va simplemente y se le da un título luego y ya está. Y a cambio de... De ser... Ingentes cantidades de dinero, claro. O presidente del PP. De repente es un chiste polémico, ¿eh? De repente Nacho contra el poder, ¿eh? Nacho contra el poder. Pero sin decir nada. Mi misma presencia ya... Ya supone una amenaza para el poder. Voy a quedarme en la puerta de Génova sin gafas. Fernanda, ¿tú crees que se le podría enseñar a Nacho ahora mismo el vídeo en el que Yados dice que lo de comer es de pobres? Se puede buscar. Por favor, vamos a ello porque creo que puede ser un... Vamos a ello. Es que no le conozco. Por eso. Pues ahora le vas a conocer tú a Yados y vas a... Mira, me te comento. Es un señor de estos que se dedica a vender cursos como de superación personal, como en plan de... Coaching. Eres un perdedor. No seas un perdedor. Come. Dame tu dinero a mí y ya verás cómo va. Y haz burpees también. Hay que hacer burpees. Hay que hacer muchos burpees. ¿Burpees? Burpees. ¿Burpees? Burpees. ¿Qué es una palabra que se ha inventado él? No, o sea, es una práctica deportiva, es un ejercicio deportivo. Ah, es un ejercicio deportivo. Sí, sí, sí. Burpees, burpees, burpees. Burpees. ¿Chocarse? No. Es hacer como una flexión y luego levantarte y saltar. Y otra vez una flexión y levantarte y saltar. Muchos seguidos. ¿Levantarte la cama? Sí. Sí, más o menos. Y entonces él vende eso bastante. Bueno. Hace la... Y él vive en Miami. Esto es importante. Me está cayendo bien. Y tiene un aspecto particular. Lleva así como el bigotillo fino aquí abajo y está muy fuerte. Y suele hacer cierto alarde de todos sus éxitos de los coches que tiene. Que por lo que se ve son coches que corren muchísimo. Pero él hace el sonido del coche. Claro. Él se monta en el coche y dice, mira, mira. Y hace brum, 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 brum con el coche. Y también, efectivamente, suele exhibir el atractivo físico que tienen las mujeres que van junto a él. Lo exhibe, digamos, sin cortapisas, ¿no? Dice, esta muchacha está bastante buena, lo suele decir él. Sí. Y la enfoca, la enfoca. Y dice, mira, mira, está bastante buena. Y luego se sube y traba en el coche y el coche, efectivamente, hace brum, brum. Continuamente. Y él eso lo cobra. Sí, sí. O sea, en plan Instagram, en plan influencer. ¿Estamos listos para hacer chocar a un tren contra una pared? Vamos allá. Olvida comer, ¿te entiendes? No tengo tiempo para comer. Un segundo, pero ¿qué es que Nacho? No, es que no se está fuchando. Un segundo, un segundo. Esperate, que luego... Ahora, adelante. Olvida comer, ¿te entiendes? No tengo tiempo para comer. Eso es lo que hacen los fucking pobres de, oh, es hora de comer, bro. ¿Y si no estás pensando cuándo es hora de comer? Yo no estoy pensando cuándo es hora de comer. Yo estoy hundido en el fucking momento flowster. ¿Cómo cuando digo, bro, me moro de hambre y como? Bro, me da pena comer. No sé si lo entendéis. La verdad que no lo hemos entendido ya. Yo no lo he entendido. Porque estaba diciendo que no... Yo creo que los cascos no funcionan. Este es el que tengo que... que ser el colega suyo. Bueno, eso ya lo dejo a vuestra elección, la verdad. No sé si llevaría... O por lo menos que haya un encuentro. Estaría bien un encuentro. Vale, vale. Primero con Miguel Noguera y luego con Llado y así ven los dos extremos del ser humano. Vale. Porque es verdad que están en polos opuestos. La verdad que Miguel Noguera y Llado son dos cosas que no mezclan bien. Y él dice, bro... Bro lo dice mucho. Y dice, no hay que comer, dice. Pero lo ha dicho que sí come. Lo ha dicho que sí, sí come. No sé, es que no lo entendía muy bien. Es que no entiendo. ¿Qué me está vendiendo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué nos está vendiendo Llados a todos? Aparte de la moto. Vamos a pasar un rato pensando en esto. Vamos a pasar unos minutos pensando sobre por qué el modelo de Noguera y Llados es claramente inverosímil. Porque esto es desde su casa. Bueno, depende de cómo... A veces está por ahí también. Igual tampoco está a favor de las casas. No, él tiene una casa enorme. Y le enseña mucho también. ¿Y él tiene alguna debilidad por donde yo le pueda entrar? La TEA, la verdad que le... Le pierden bastante. Vale. Le pierden bastante. Y el dinero en general. Vale, vale, vale. ¿Cerramos este episodio ya? Con esos datos... Vale, le voy a buscar las cosquillas. ¿Puedo aportar algo? Pero por supuesto. Yo creo que su modelo de negocio falla porque no tiene un escaparate. ¡Ah! Increíble. Gracias, gracias Fernanda. Porque tú antes lo has metido baratísimo y ya lo has metido bien. Es verdad, es verdad. Aunque es cierto que su modelo de negocio no falla porque creo que la gente le da mucho dinero, pero también acabará en la cárcel dentro de poco. O sea que... Esperemos. Bueno, esperemos no, quiero decir. No, Llados, por favor, yo no. Porque no tengo ningún interés en que Llados acaba la cárcel o no. A mí Llados ni me va ni me viene. Una cárcel, una cosa que no conviene que tenga escaparate. La verdad que no. Lo de los coches sí. Lo de los coches. Es que hay cosas que a lo mejor el escaparate no... Pero esto que acabas de decir en realidad tiene un componente... O sea, hay que... Hay ahí, hay ahí, ¿eh? Hay ahí. Porque es verdad que... Se podría repensar un poco todo el modelo penitenciario y hacia dónde queremos llevar las cárceles. Si hacia... Eso es verdad. Yo creo que cárceles... ¿Se busca la reinserción o si es solamente un sitio en el que apartar a la gente que no... Ese es un buen punto de reflexión. Que no nos conviene. ¿Qué queremos hacer con eso? A ver, ¿es listo? Cuéntanos, ¿qué hacemos con las cárceles? ¿Qué te he comentado? ¿Listo? Y tú eres el de la barba rara. Por favor. Ahora, a ver, adelante. Hay que repensar un poco. Hay que repensar un poco. ¿Y tú? ¿Tú qué opinas? Puede ser la palabra de otro programa. Mira. La semana que viene cárcel y hacemos el recorrido por la sed. Por el modelo penitenciario. Que es un poco... La semana que viene desde Estremera con todos ustedes. Segunda excepción. Tocando los cojones a la gente a la que a lo mejor no hay que tocar solos demasiado. Bueno. Cárcel sin paredes. Que la gente que esté allí lo haga por convicción. Como diciendo, de aquí no me voy a salir. ¿Sabes qué? Eso lo decía Dostoyevsky. ¿Cómo? Dostoyevsky. Hace tiempo ya que no recitaba ningún filósofo. No es filósofo, es escritor. Creo que esta no la ha dicho. ¿Estamos todos listos? Él decía que la única manera de conseguir que un prisionero no se escape es hacerle pensar que no está metido en ninguna prisión. A lo mejor ese es el modelo penitenciario. Pero esto es un poco como lo del elefante pequeño y el elefante grande. ¿Cuál es? No sé si es una fábula, no sé, como un historieto, un chiste igual, ¿no? Una historia, una ocurrencia que tuvo alguien, una frase de Azúcar. No, es que si tú a un elefante en el circo le atas desde pequeño a una bola para que él sienta que no se puede escapar, porque cuando está atado a esa bola físicamente no se puede escapar. Luego cuando es grande, aunque ya sea físicamente capaz de huir de eso, ya no se va porque ya le ha metido en la cabeza que no se puede ir. Lo he explicado regular. ¿Y ya sin bola? Claro, claro, porque él ya piensa que no se puede... ¿A su bola? Sí. Escaparate. ¿Qué es lo que dice la ex-academia de la RAE? Escaparate que... Aparte del móvil, que nada más que se debe... Ah, perdona, verdad, se me olvida. Que esto además se graba, no solo es radio. Feliz día de la radio, la semana pasada. Claro, ha sido una semana de aquello, por favor, Fernanda. Escaparate del neerlandés medio, por cierto. Bueno, aquí tenemos un chaval que sabe hablar holandés, ha dicho. Escaprat, creo que se diría. Ah, que... Ah, escaprat. Imagino. Es una palabra del neerlandés medio. Sí. La verdad que no importaban muchas palabras del neerlandés nosotros, habría que importar más. Escaprat. Escaprat, está guapa. Sí. Está guapa, ¿no? A mí me gusta, está guapa. Y... Está guapa, está guapa, ¿no? Otro contenido, otro contenido para la academia. Escaprat. Escaprat. Y hay un chiste por ahí con algo del caprabo, pero no sé muy bien cuál es todavía. Cuando se te ocurra, lo dices. Luego, luego. Hay seis... Y con escape, y con escape, escape... Escaprat, algo de... Luego se ocurrirá. Ahora vendrá. Bueno, hay seis acepciones. La primera, espacio exterior de las tiendas cerrado con cristales donde se exponen las mercancías. La segunda que ellos aportan es vitrina. La tercera, apariencia ostentosa de alguien o algo. La cuarta, lugar o circunstancia en que se hacen muy patentes las características de alguien o de algo. Y ponen un ejemplo que es... La exposición universal es un escaparate para todos los países. Vale, por ahí sí. Ahí ya queda un poco más claro. La quinta se utiliza en Cuba, República Dominicana y Venezuela. Ah, bueno. Armario. ¿Qué? Armario. O sea, en vez de decir... Pero no está bien eso. Pero existe. Bueno, pues no está bien. Llamar a un armario es escaparate. Que lo vayan pensando. No, no. Y la sexta se utiliza en Cuba y es una persona muy alta y robusta. Bueno, eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero es que eso sí que es un armario. Es que eso no. Es que... Yo creo que también ahí tiene como un poco de juego, de que más allá de que sea una persona alta y robusta, como suelen ser los escaparates, probablemente sea también como alguien a quien ves porque te llama la atención, ¿no? Los escaparates robustos, 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 algunos sí, otros no, y dan buena fe de ellos, pues todos los coches que han estampado contra ellos para robar cosas, ¿verdad? Tal robusto no serán si un buen Nissan compraba un Ferrari motor puede atravesar el escaparate. Efectivamente. Pero bueno, esto es lo que la RAE dice. Vale. Total, que al final el escaparate es como para ver lo que hay detrás. Sí. Básicamente. Eso sí, eso sí, yo ya lo pensaba ya de antes, la verdad. No me ha hecho falta que me lea... Y ni hace falta el escaparate, porque sin escaparate también se ve... ¿Cómo? Quiero decir... Vamos allá. Imagínate un escaparate. Vale, lo tengo. Quítalo. Vale. Pues no ves igual lo que hay al otro lado. Es que posiblemente de los peores inventos... Esto es peor del tío de la silla. Es que es un gasto innecesario. Claro, pero... Claro. Es que... A ver. A ver. Explícamelo, explícamelo porque... Yo creo que... Sé que si tú me lo explicas lo voy a entender. No, no, no. Es que yo estoy contigo porque yo también asumía hasta ahora... Bueno, hasta ahora no. En realidad es como un concepto que he tenido siempre ahí rebotando. Es que yo siempre asocio el concepto escaparate con el cristal. Con el cristal. No con el setup que tienen montado ahí de maniquíes... Vale. ¿Cómo se dice? ¿Maniquíes o maniquís? Maniquíes. Maniquíes, maniquíes. Se hizo maniquíes a partir de ahora. Pero en realidad, claro... ¿Tú lo asocias con un cristal? Con el cristal. Y yo lo llamo el decorado. Vale. Pero en realidad no... El escaparate no es el cristal. Es todo. Es lo que se muestra. De hecho, lo que dice la RAE es... No sé qué movida, que configuración... Que está cerrado con un cristal. Vale, vale. Entonces, quiero decir... Me he reído mucho con el chiste porque es verdad que estaba bien tirado... Pero si tú quitas el escaparate no se ve nada. Sigue estando el escaparate. No, eso si quitas el cristal. Es verdad. Yo iba el cristal. Y el escaparate no es técnicamente el cristal. Es todo. Es todo el decorado y... Te entiendo que estaba bien tirado. Pero quedémonos con el cristal. Vale, perfecto. No sé yo quién diría que no. Quedémonos con eso. Quedémonos con que el escaparate es el cristal. No es el invento más humillante para el ser humano. A ver. El cristal. En general. En general. Los cristales. Los cristales. Ni siquiera los espejos. No, no. El espejo a lo mejor tiene esa utilidad como de verte. Pero a lo mismo. El cristal, ¿para qué sirve? Para ver. ¿Eh? Cristales graduados. Claro. Y sirve para otras muchas cosas. Como para impedir que entren partículas del exterior. Pero si entra luz, por ejemplo. Eso está bien. A mí me parece bien que... Vale. Las ventanas, por ejemplo. A mí me parece que están bastante bien... En general, considero que están bastante guay. Yo agradezco mucho que en mi casa tenga ventanas porque... Ahora las puedes abrir y cerrar, inclusive. O sea, que no estás... ¿Sabía que eso me lo explicaba? Es que ahora lo veo más claro. ¿Verdad? Cristalino. Pero ¿por qué ha ido a atacar a los cristales? No, por lo mismo. Que aparte me llevó a los cristales. Pues también digo, hostia. Pero es verdad que cristales, las muñequitas matrioscas que se ponen ahí... Generalmente no son de cristal. Las matrioscas no suelen ser de cristal. ¿Alguna habrá, seguro? No, no digo que sean de cristal. ¿A nivel concepto quieres decir? A nivel concepto, todo lo que hay... Llamemos, todo lo que está en un escaparate, muñequitas matrioscas. Pero es que la... No, 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 no. No, porque... O sea, la... Un bazar, por ejemplo. La gracia es que tienen que ver ahora los compañeros de los bazares. Un bazar tiene escaparate. Ah, es que yo me he ido al... El negocio de mi madre, yo he ido a un bazar, tenía sus escaparates. Yo decoraba los... ¿De todo teníais vosotros? ¿Teníais coches, un bazar? Pues yo decoraba los escaparates. Cogía una cosa que no estaba en venta y la ponía ahí. Como esperando que alguien preguntara por ella a ver si... Para atraer clientes. Pero... Y luego cuando entraban y decían quiero eso, ¿y qué le decíais? Pues que mi madre decía que sus hijos no están en venta. Pero... O sea, te ponías tú en el... Te ponía el escaparate. Para que la gente me viera. La verdad que... Qué buen reclamo. Pues... Pues si te cuento. Una vez cogí una libélula... Y me quedé... ¿La cogiste con la mano? Con la mano. Y la libélula... Y yo enseñándole a poner el escaparate. Como diciendo... Pasen y bien. O sea, pasen y entren. Que aquí hay cosas. Pasen y entren. El tipo ha dicho, pasen y bien. Y ha dicho, no, 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 no. Pasen y entren. Pasen y entren. Y aquí ya... Es que no se te olvide lo que te estoy diciendo. Te lo estoy diciendo dos veces. Y no me hagas repetirte en una tercera. Pero un segundo. Porque si no voy a buscarte yo. Pero lo que decías de lo de las... De que el... Es cristal, son como las matrioscas. Es que es justo al contrario, creo. Porque las matrioscas lo que... La gracia es que no ves si hay algo más dentro. Entonces, nunca sabes si al abrirla habrá otra o no. Hostias, el invento. No, vamos a dejarlo ya ahí. Porque esto no tiene ningún tipo de sentido. Matrioscas de cristal. Que tú ya sepas que dentro está... Para la gente que tiene ansiedad, por ejemplo, estaría bien. Es decir, no, aquí no... Tranquilo. Ahí se la estoy viendo. Yo, de todas maneras, me refería a matrioscas como una figura retórica. Como el todo por... El todo por una parte... O sea, una parte por el todo. Quiero decir... Cualquier cosa que... Llamemos cualquier cosa que hay en un escaparate, matriosca. Por decir algo, ¿no? Igual que puede haber, literalmente, una matriosca... Sí. Pues imagínate que hay... Puede haber una matriosca, efectivamente. Efectivamente. Puede coincidir. Pero llámale a un jarrón, a un cesto, un peluche, cosas que se puedan ver en un escaparate. Llámalo matriosca. Por utilizar... Por utilizar... Por no complicarte. Por buscar un atajo. Yo me he perdido un poco, pero bueno. Voy a ver si luego... A ver si... Matriosca. Si ando en círculo, al final encuentro el... Como cuando llamas a algo por su nombre. Quiero decir... Vamos a ver. Vamos a ver si nos centramos todos un poquito, ¿vale? Porque digamos ya que hay muchos rasgos y a veces parece que se nos mezclan los conceptos, pero... Cuando cualquier bolígrafo lo llamas un BIC. Vale, vale, vale. Vale. Pero claro... Deme un BIC. Bueno, la gente dice más bolígrafo. Pero te entiendo, la pasada que claro... Me entiendes, ¿no? Sí, pero claro, tú lo que haces es... ¿Qué pasa? Eso tiene un nombre. Top of mind. ¿Cómo itens? Top of mind. Top of mind. O sea, el tope de lo que puedes pensar. Sí. Igual que cuando buscas un pañuelo desechable, pues dices, dame un Kleenex. Claro, pero lo que creo que no estamos ahora mismo... Creo, es que se usa cuando son una gama de cosas que son iguales entre ellas. Es decir, tú le dices un Danone a cualquier yogur. Porque son todos yogures. Claro. Lo que decía Nacho era decirle a cualquier cosa, matrioska. Que es más disruptivo... Pero bueno... Pero también tiene... También es top of mind. Es top of mind. Es top of mind. Hay que tener una mente top, desde luego, para... Para pedir semejante ocurrencia. Dentro de ese... Claro, esto es una matrioska también. Ahí tengo una matrioska. Y... Sí. Y el listo es también una... Claro. Pues yo no me voy a saber los nombres de todas las personas. Y la lista también una matrioska. Claro, claro, claro. Y la del diente también una matrioska. Y dime tú si ahí luego no tienes tiempo para más cosas. ¿Qué? Que si tú no te entretienes... ¿Estás jugando conmigo a lo de mira aquí, mira aquí y alguna opción? No, no. ¿Por qué? Porque se está funcionando, Nacho. Estoy diciendo... Estoy diciendo... ¿Voy ahora mismo? Estoy diciendo que... En el lenguaje en general... Como un topillo asomando así y salgo y digo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Yo no puedo salir a la gran vía y aprenderme el nombre de todas las personas. Pues lo llamo seres humanos. Claro, pero porque son todos seres humanos. Son seres humanos. Bueno, unos más que otros, pero... Bueno. ¿Me dañajo, por ejemplo, o no? No. No. ¿Me dañajo, no? ¿Me dañajo, no sé? Mira, hasta aquí. Hasta aquí. Lo siento mucho, Andrés. Pon un velcro. Bueno, no sé. Vale. ¿Se entiende al final lo de Matrioska? Perfectamente, Nacho. Bueno. Creo que, de hecho, que es el cierre ideal. Para... Y hay gente que se tiene que ir ya. Hay gente como haciendo gestos de nosotros aquí. En plan, es tarde. Sí. Que sí. Que es tardísimo. Ha sido un gran escaparate este programa. O una gran Matrioska. ¿Qué ha sido, Nacho? Un escaparate de nuestra futura academia. ¿No? Sí. Yo creo que... Sí. Tampoco voy a discutírselo porque me quiero... Que levante la mano la gente que piense que lo de la academia es buena idea. De montar la academia. ¿Todo el mundo, entonces? ¿Tú también? ¿Alguien no? Nada. Hay dos personas que no. Son las que nos han puesto en el crowdfunding de no a la tala, por cierto. Que tenéis que poner todo el dinero, como he hecho yo ya esta semana. Y ya me lo he quitado en medio. Yo ya... Eso que he hecho. Venga, vamos allá. ¿Cuál es la mejor cosa para poner en un escaparate? El cazador cazado, Nacho. El cazador cazado. Bueno. El cazador cazado o creando escuelas. Según tu teoría puede ser cualquier cosa. Una Matrioca, ¿no? ¿Cómo se escribe, por cierto? M-A-T-R-I-O-S-H-K-A. Y sin decir... En vez de decir Matrioca, decimos... M-A... Barracus. Con las letras que son. Con las letras que son. Me estoy perdiendo ya muchísimo. Ya, ¿no? Es que hemos grabado dos programas seguidos. Y este experimento, yo no sé si está funcionando, la verdad. Porque yo no entiendo ya nada de lo que pasa. Pero... No sé. ¿Hay palabras primas? Igual que hay números primos, hay palabras que se pueden dividir por sí mismos. Las que riman, las que riman. O las que no son polisémicas. O las que no son. ¿Cómo? Si las palabras no son polisémicas, solo se puede dividir en un... No tiene ningún significado. Bueno, estás tirado bien hasta un punto, la verdad. Hostia. Tiene sentido. Es listísimo, la verdad. Estás para ponerte en un escaparate. Escaparate. Puedo poner el sonido, de verdad, ¿eh? Escaparate. No, 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 no. Esto es el escaparate. Esto es. Guau. 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 Y aquí dentro, aquí dentro, ya es lo que tú te imaginas. La matriota que tú creas que hay aquí. El cristal. Escaparate. 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 ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdón? Escaparate. Escaparate. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja. Si tú la pones aquí. Al final estábamos buscando una nueva manera. Si se la pones aquí la A. Igual lo de las cárceles es una cosa ya. Nacho, haz aquí la A entera. Escaperate. ¿Grande? Aquí, aquí, como si fuera, ¿entiendes? En mayúscula. Haz una A ¿O quieres hacer otra A pequeña Dentro de esta? ¿Y no querrás hacer otra A Pequeñita ahí dentro? No, no, no Ah, vale Joder, tienes que hacer una raya en medio Que aprovecho esta Increíble A nivel conceptual Funciona todo Increíble Pues así deberían ser todas las letras Bueno Pues nada ¿Estás contento Nacho? Yo estoy contento Perfecto Bueno, pues entonces ya Esto se puede cerrar ya, entiendo ¿Todo el mundo contento? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Algo por decir? ¿Todo bien? Sí ¿Todo guay? Sí ¿Todo bien? ¿Otro día venimos todos otra vez la semana que viene? ¿Prefieren seguir así? ¿O ustedes a través de una mampara? Segundo ¿Quieres hacer algo? ¿Sí? ¿De qué era? Ah, es verdad El listo hace tours Ruta Chulapas La mejor empresa de rutas y visitas históricas de todo Madrid Y un aplauso ¿Alguien más quiere vender algo suyo? ¿Alguien todo? ¿Utilizar esto como un escaparate? Es verdad, es verdad, es verdad ¿Alguien que tiene algún negocio? ¿Alguien? ¿Alguien tiene algún negocio? Cualquier ruta Si lo piensas, cualquier ruta es histórica Hay un crowdfunding abierto Llamado Noa La Tala Que va para pagar las multas que le ha puesto a los hippies Que se abrazaron a los árboles Un aplauso Estén atentos al nombre Poetas Puestos Poetas Puestos Voy a empezar yo a hacer rutas históricas también Bueno, pero no le pisen los fregados, ¿eh? No, pero de otra, a mi manera ¿Eh? Cojo a una persona por el brazo La llevo a un sitio Y le digo, mira, eso ayer era distinto Hasta aquí segunda sección La verdad, por suerte para todos, se acaba No, que queda que Nacho se despida Diciendo Muy bien Gracias Perdón Muy bien Y gracias No Aquí lo tenía Gracias, perdón, muy bien Perdón y gracias Eso sí Muy bien Muy bien, Nacho Gracias Gracias ¡Gracias!